Todo listo para el Festival Pal Norte, entre los invitados el cantante Juan es quien se dijo listo esto a través de una videoconferencia. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de ir a este festival, yo creo que para mi es una experiencia nueva y diferente y la verdad que venimos ensayando y la banda está muy lista para esto. Una entrega total en la que promete el colombiano quien ya prepara lo que presentará a los regios. Bueno, ese día vamos a salir a hacer un show intenso, 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 con mucha energía, con mucho cariño, vamos a tocar canciones de nuevo álbum y canciones del repertorio y será muy contundente. En esta plática, Juan se aprovechó para hablar de sus recientes nominaciones al premio Grammy Latino. Bien, me siento muy agradecido con la Academia, sinceramente, que hayan reconocido el trabajo de mi álbum, de Loco de Amor, en la categoría de Pop Rock y en la canción Rock, para mi es un honor muy grande. Finalmente, con tanto artista dentro del Festival Pal Norte, Juanes no descarta algún palomazo con otro de los invitados. Por mi lado, encantado, pues si es algo que se puede dar y que está, digamos, con las agendas de todos ahí y se cuadra la situación, yo encantado de hacerlo, pues. Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez.